Ya no quiero que me llames cuando falles, enamores Que te acuerdes de mi nombre cuando llores Ya no soy opción pa' borrar todos tus besos Punto y fin te dejo Te lo juro que por gotas me tienes muy lleno el vaso Hace rato por ti está el caso Pendejo de quien ni que tirara el balazo Y ni así me rajo Y chingas a tu madre Lástima que te hablo con orgullo porque te quería Pa' comerte busca quien te ponga como te ponía Me vas a buscar lástima que te va bloqueada de por vida Y chingas a tu madre Quiero vente lejos que contigo fue mi muti despedida Nada que no se pase con unos cuantos tragos de tequila Me vas a buscar lástima que te va bloqueada de por vida Y pura fuerza rígida Y chingas a tu madre Quiero vente lejos que contigo fue mi muti despedida Lástima que te va bloqueada de por vida No se tequila Tequila Me vas a buscar lástima que te va bloqueada de por vida A huevo ya